Conocer Resistir 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 ¡Gracias! 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 Vamos a arrancar ya porque hoy tenemos un programón y vamos como siempre justos de tiempo. Centenares de personalidades públicas de varios continentes firmaron ayer un manifiesto en apoyo a Gustavo Petro denunciando el golpe blando en marcha en Colombia. El ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, ha estado haciendo declaraciones bastante explosivas a lo largo de los últimos días que aunque no se sostengan con prueba alguna sirven a la justicia por un lado cooptada por la derecha, a la oposición por otro lado y al conglomerado mediático también cooptado por la derecha para golpear a Petro, al pacto histórico y a todo el proyecto transformador que tienen para Colombia. Y hoy vamos a hablar sobre todo este tema, sobre lo que está pasando en Colombia con el presidente de Sociedad de Activos Especiales que es una entidad que se creó para administrar en beneficio público aquellos bienes que le fueron incautados a la delincuencia del narcotráfico. Daniel Rojas, que fue una de las primeras víctimas de ese proceso de lawfare, de acoso y derribo judicial que está en marcha en Colombia, que va a estar hoy con nosotros antes de pasar a hablar con él. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros y vamos a arrancar ya mismo. Leandro, estás muteado me parece. No, no te preocupes. Mira que estábamos probando, ahora sí. Buenas noches Ina, buenas noches Marco, ustedes dos sí de noche porque están los dos del otro lado del Atlántico. Buenas noches comunidad de Macondo. Bueno, efectivamente hoy vamos a arrancar hablando de Colombia, de estas declaraciones de Benedetti, ex embajador en Venezuela, el cruce que tuvo además con Laura Sarabia, ambos destituidos el día viernes, ambos procedentes de filas bastante alejadas de Gustavo Petro, pero que han puesto en tela de juicio el financiamiento, sobre todo el financiamiento de la campaña electoral. Benedetti, en alguna de esas declaraciones, pasado de copas, podemos decir pasado de copas, él lo reconoce, ¿no? Él lo reconoce. Este, un poco despechado, primero despechado porque había quedado sin cargo y además pasado de tragos y con un, con ese lenguaje soés, si quieren, procás, pero también muy entretenido que puede llegar a tener los colombianos en esas circunstancias, dicen a cantidad de barbaridades y entre ellas dice que él consiguió 15 mil millones que da a entender que provenían del narco. Bueno, esto produjo un escándalo, que viene aprovechado además por la semana, por Vicky Dávila, que terminó además con una acción a nivel judicial. Marco, vos que conocés bien Colombia, estuviste ahí durante la campaña electoral, conocés bastante cómo se mueve la política colombiana, capaz que nos podés contextualizar un poco más. ¿Qué impacto puede tener esto y qué alcance efectivamente tenga esta suerte de golpe blando que está denunciando el gobierno colombiano y tantas personalidades del mundo? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, efectivamente estoy del otro lado del océano Atlántico, estoy en Francia, donde estoy recién llegado, así que estoy entre una mezcla de jet lag y un cruce con preocupación por lo que viene pasando en Colombia, porque lo estuve siguiendo muy de cerca en vista de la cantidad de cosas que han pasado. Vos bien mencionabas, Leandro, la cuestión de los audios de la ahora ex embajador colombiano en Venezuela, pero también en el día de ayer una gran movilización de respaldo al gobierno, con una serie de frases del presidente Gustavo Petro muy preocupantes, digamos. Dice, blanco sobre negro, que hay un plan de golpe blando en preparación, en marcha, y que tiene una serie de pasos. O sea, el presidente de Colombia está diciendo, a menos de un año iniciar el mandato, que hay un plan para destituirlo. O sea, son cuestiones muy graves las que se está denunciando, así que un poco la idea de hoy es ver qué hay de todo eso, qué es lo que está pasando, quiénes se están moviendo, cómo está la coalición de gobierno, cómo está el presidente y qué se puede esperar en uno de los procesos progresistas del continente, por lo menos más dinámicos y más transformadores, por lo menos en cuanto a lo que enuncia de la cantidad de cosas que quiere cambiar de un país donde, evidentemente, los factores que se resisten al cambio son muchos y son poderosos. Ina, no sé si tenemos ya, ya estamos en contacto, sí, creo que ya estamos en contacto con el economista Daniel Rojas, podemos hacerlo entrar y conversar con él, darle la bienvenida, primero a Daniel Rojas a Macondo, gracias por estar acá. Creo que ya habíamos estado, o Ina había estado en contacto con él hace un tiempito para la posibilidad de hacer una entrevista. Fue efectivamente una de las primeras víctimas del offer dentro de Colombia, porque estos esquemas de golpe blando, bueno, la gente que sigue Macondo lo sabe, y la gente que sigue la realidad, la actualidad latinoamericana lo sabe, muchas veces arrancan así, ¿no? Con una suerte de componenda jurídico mediático que termina acusando o instalando causas judiciales con floja de papeles, pero con muchos medios, ¿sí? Contra autoridades jerarcas o figuras políticas, en particular de la izquierda o del progresismo. No es muy distinto a lo que en este momento está sucediendo, o lo que denuncia el gobierno que está sucediendo con este caso surgido de los audios de Benedetti. Quizá lo más curioso para mí es que en Colombia se esté, en realidad, tramando un golpe blando, porque en Colombia uno podía esperar que el golpe fuera más que blando, bastante fuerte, hay una caudal de violencia instalada, sabemos que Petro ha sufrido intentos de atentado, también lo sufrió Francia Márquez, en fin, sabemos que la violencia nunca está descartada por los sectores conservadores, los sectores de la derecha, y si faltaba alguna prueba, recuerda a la gente que hace pocas semanas estuvimos hablando de las declaraciones de Mancuso en la JEP, y ahora ya aparecieron las fosas comunes que él señalaba. O sea, indudablemente en Colombia puede suceder cosas que en otros países parecerían como más lejanas. Bienvenido, Daniel Rojas, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los televidentes y personas que nos escuchan a través de Macondo, qué bonito nombre. Gracias, Daniel, y además un nombre que a cualquier colombiano lo siente como propio, con esa inspiración de Aracataca, de Gabo. Daniel, primero quizá empecemos al revés, empecemos no por el orden de los hechos, sino en sentido contrario, empezar, me parece interesante empezar a conversar sobre la movilización que protagonizó el oficialismo en una demostración multitudinaria en la calle y el impacto que eso ha tenido en las últimas horas. ¿Qué resultado, cuál es para vos el impacto que tiene esta movilización y qué es lo que está proponiendo o planteando el gobierno con su realización? Bueno, la movilización de ayer, que realmente quienes la convocan es el pueblo trabajador colombiano, las centrales obreras, los sindicatos, y en fundamental, en esencia, insisto, el pueblo trabajador, tuvo una primera reacción del presidente de la República al decir que él se autoconvocaba a marchar con los trabajadores del país en la vía de defender las reformas que en últimas son reformas que benefician a la clase obrera colombiana y en el marco de todo este escándalo mediático que se ha querido, digamos, gestar para acercar al gobierno nacional, terminó siendo una marcha a favor del gobierno nacional y de respaldo al presidente de la República y así quienes salimos a la carrera séptima el día de ayer lo sentimos. ¿Y qué significancia tiene en un momento como en el que está viviendo Colombia que efectivamente el gobierno nacional tiene un apoyo popular, que las reformas tienen un apoyo popular pero además que la figura de Gustavo Petro y de Francia Márquez encarnan un sentir nacional que se expresa en contra del poder mediático y del poder corporativo en Colombia? Esto es bien importante porque lo que está de manifiesto es que aún cuando se fabrican todas las ingredientes que nos hacen pensar que en Colombia se está pensando en cometerse un golpe blando hay en los sectores más populares, en la clase trabajadora del país una alianza, una asociación, un respaldo al gobierno nacional que no se ha logrado romper y eso es el principal mensaje que deja las marchas que se realizaron el día de ayer. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Una pregunta que estamos hablando mucho aquí también en España sobre el papel de los medios de información en todo este tipo de campañas, de lawfare, de estrategias, de golpes suaves, etcétera, etcétera. Yo he visto incluso que hoy has tenido una especie de, bueno, un encontronazo en Twitter con una congresista que veo que en Colombia hay todavía sectores que no están dispuestos a aceptar que los medios de información efectivamente son un actor importante. ¿Qué opinas tú acerca de eso y acerca del papel que están desempeñando medios como Semana, periodistas como Vicky Dávila, como Carlos, Carlos, no me acuerdo su apellido, uno muy famoso de radio, hoy lo mencionábamos. Bueno, pues, Carlos Vélez, efectivamente. ¿Cuál es el papel de los informadores en todo lo que está pasando en estos últimos días? ¿Y por qué a ti, según he podido ver, te parece importante también? Bueno, es un rol fundamental. Lo decía el presidente Petro ayer en su discurso en medio de la multitud, pero además es de fácil verificación. Se quiere ampliar a través de los medios corporativos de comunicación y en unos, muy específicamente, amplificar cualquier tipo de noticia que pueda poner en riesgo la legitimidad del gobierno. E incluso se amplifican con mucho entusiasmo noticias sin verificar o testimonios de personas que no tienen cómo comprobar las acusaciones que hacen al gobierno nacional. Y esas amplificaciones tienen un eco en la medida en que son repetidas, repetidas y mil veces repetidas, insisto, sin verificar la fuente primaria, sin verificar la veracidad de las declaraciones de los presuntos emisores de estas noticias, sin ni siquiera atreverse, por lo menos, hacer una investigación exhaustiva del origen de las mismas. Se toman fragmentos de los discursos del presidente para sacarnos de contexto y hacerle creer a la opinión pública que el presidente está diciendo algo que no ha dicho. Con un buen ejemplo, ayer el presidente estaba hablando frente a su rol respecto al poder financiero y pronunció la frase que es un presidente que no se orina en los pantalones, pero estaba hablando de un contexto respecto al poder fáctico y ya habían algunos opinadores y creadores de este tipo de artimañas diciendo que era un ataque al expresidente Juan Manuel Santos por algún episodio de salud que tuvo en su momento. Pero ese es un ejemplo, porque varias frases se sacan de contexto en esa medida y se va creando todo el artilugio que después de crearse en la escena mediática pasa a la escena judicial. Entonces la escena mediática crea toda la desconfianza, crea toda la deslegitimación y luego algún órgano de control, el ente acusador o el ministerio público, inicia una serie de investigaciones y entonces pasa de lo mediático a lo judicial y luego viene la denuncia al presidente en la Comisión de Congreso, que es la Comisión de Congreso de la República que podría eventualmente destituir al presidente. Entonces es un encadenamiento, es el primer eslabón de la cadena, digamos la transgresión mediática o la manipulación mediática, es el primer eslabón de una cadena que tiene como consecuencia evitar que el presidente de la República cumpla con su mandato y con el mandato popular. Pero además porque el presidente tiene una obligación constitucional de proponer una terna de personas a las altas cortes para elegir al próximo fiscal general de la nación. Y eso es algo que hemos evidenciado que se quiere evitar y se usan este tipo entonces de estrategias que ya han sido utilizadas, ustedes las conocen muy bien en Perú, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, que tienen como consecuencia evitar que el presidente Pentro cumpla sus cuatro años de gobierno. Justamente sobre esto último que estás diciendo, retomo, el presidente en persona está denunciando el intento de un golpe blando, hemos visto congresistas que están planteando esto, ¿cómo ves esa denuncia? Digamos, ¿en qué medida está avanzado ese plan de golpe blando? Ayer daba algunas precisiones Petro, pero digamos, ¿en qué situación estamos? ¿Qué grado de amenazas se está viviendo? Hay una serie de solidaridades internacionales denunciándolo. ¿Ante qué estamos? Digo, porque es un tema masor denunciar una hipótesis golpista de esta naturaleza. Estamos en un momento, insisto, en el que por la coyuntura a quienes han, digamos, perpetrado graves violaciones de derechos humanos en Colombia desde el poder político pues tienen la inmensa posibilidad de que esos actos dejen de estar en la impunidad y por lo tanto el reloj corre en contra de ellos y eso pasa principalmente por la posibilidad de que el presidente Petro pueda proponer la terna para elegir el nuevo fiscal o la nueva fiscal general de la nación. Eso tiene que ocurrir este año y ese reloj que corre en contra de algunos y de algunas pues también nos pone a nosotros en ese estado de vulnerabilidad de aceleración del golpe blando. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento en el que, como les decía, se constituye el primer eslabón que es un eslabón mediático que es un eslabón de tratar de romper el vínculo que existe entre Petro y la clase popular que ayer salió a llenar las calles de las principales ciudades y cómo se rompe ese vínculo generando una desconfianza y una decepción frente al gobierno nacional y para eso entonces hay que romper las banderas que llevaron a Petro a ser presidente de la república. Petro fue quien denunció las interceptaciones ilegales desde el estado a defensores de derechos humanos a congresistas de la oposición y a diversos actores de la política colombiana. Eso le genera a Petro una confianza con la clase decente del país con la decencia del país y cómo se rompe eso acusándolo de chuzador. Petro denunció los vínculos del narcotráfico con la clase política del país ¿qué hay que hacer para romper esa confianza que Petro generó en el pueblo colombiano? Acusarle de lo mismo que denunció. Petro denunció los más grandes actos de corrupción de este país y para romper ese vínculo de confianza hay que acusarle a Petro y a su gobierno de corrupción y no hay ninguna prueba que constituya algún acto de corrupción o de dineros ilegales en su campaña o de interceptaciones ilegales. Incluso de interceptaciones habría que ver y ya se está esclareciendo el origen de las mismas. Sin embargo cuando ya se ha hecho todo el boom mediático y se pretende la confianza del presidente con su pueblo entonces el siguiente paso que es el que ya se alista es el del uso de las instituciones del Estado de Derecho colombiano para destituir al presidente de la república. Eso se lleva a través del Ministerio Público pero también a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes procesos que están en curso ustedes han escuchado las declaraciones tanto del fiscal como de la procuradora como de la oposición colombiana en este sentido que incluso han invitado a la fuerza pública a desobedecer al presidente quien constitucionalmente es el jefe de las fuerzas públicas en Colombia. Estos son los ingredientes de un golpe blando como ya lo hemos visto en otras latitudes del continente que en Colombia insisto se pretende acelerar con el fin último de que en Colombia no logre este gobierno ternar a un fiscal o a una fiscal garantista de derechos humanos en Colombia. Daniel a ver si nos puedes explicar y explicarle a la teleaudiencia de Macondo este caso esta situación peculiar que se produce con Laura Sarabia hasta el viernes jefa del despacho de la presidencia y el ex embajador Benedetti ambos vienen de Juan Manuel Santos del partido de la U en su momento creo que Benedetti venía incluso del uribismo Laura Sarabia una mujer muy joven que se había acercado en su momento a Benedetti llegó a ser como su asesora o la que le organizaba la agenda se acercan a Petro tienen una actividad importante en campaña pero toda esta situación que se produce primero a partir de que se descubre que Laura Sarabia hizo un polígrafo para interrogar a su niñera es destituida y esto que se produce con Benedetti ¿podés explicarle un poco a la gente por qué tiene la importancia por qué adquirió la importancia que adquirió como fenómeno como escándalo político en Colombia bueno digamos que el origen del escándalo tiene que ver con precisamente algunas discordancias entre el ex embajador Armando Benedetti y la ex jefe de gabinete Laura Sarabia que son muy bien utilizadas por el poder mediático de este país para poner en tela de juicio dos cosas la primero la legalidad del origen de los recursos de la campaña del presidente y lo segundo querer construir la trama sobre la cual desde la presidencia de la república se intercepta ilegalmente a ciudadanos humildes en este caso una trabajadora doméstica que cumplía labores de cuidado ni una ni la otra porque lo que se ha resuelto a través de unas discusiones internas que incluso cuyas grabaciones fueron publicadas a través de los medios de comunicación es que el ex embajador que deja en tela de juicio el ingreso de estos recursos pues tiene que retractarse públicamente porque la contabilidad de la campaña no contempla ningún ingreso de recursos provenientes de algún origen ilícito y mucho menos a través del ex embajador esto esta discusión que yo no tengo información al respecto porque como usted bien lo dice ellos traen un origen político distinto al mío nosotros particularmente yo venimos acompañando el proceso progresista desde la izquierda no me da pena ni miedo decirlo nos encontramos en la campaña con el partido de la U y con personas de la derecha que estaban creyendo en un programa de gobierno transformador pero no conozco digamos la trayectoria ni del ex embajador ni de Laura pero lo que si se queda muy claro y no puedo puedo dar testimonio de ello es que primero el ex embajador tiene que retractarse de sus acusaciones porque no tiene como comprobar pues un poco el manto de duda que dejan esa conversación y segundo que ya también lo está esclareciendo la misma las mismas investigaciones es que el gobierno nacional no ha digamos a través del gobierno nacional no se ha ordenado el seguimiento ilegal a ningún ciudadano ni ciudadana y que es por el contrario la fiscalía quienes han dado la interceptación a unas personas el marco de un proceso judicial en el marco de un proceso legal el revuelo que hay alrededor de este escándalo pues no resulta ser más que un chisme no resulta ser más que las palabras de una persona que admite que está licorado que admite que está dolido porque hubiera querido tener un cargo en el gobierno mejor que el de embajador que admite que hubiera querido tener un espacio político entre el gobierno y no lo obtuvo y que admite que se siente maltratado por el gobierno y por lo tanto pues se presta para 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 generar un hecho de de escándalo que insisto la algunos medios lo magnifican y lo llevan a los planos judiciales para acelerar su cometido Daniel una pregunta así más bien práctica como desde el pacto histórico como van a hacer ustedes ahora para hacer frente a todo lo que está pasando porque no tiene pinta de que vayan a parar que van a hacer como van a responder bueno el presidente ha sido muy claro en darnos instrucciones en Colombia nosotros digamos que por el régimen legal que es un poco morrondo decimos aquí en Colombia no creo que no pasa igual en otros países no nos permiten a los funcionarios públicos poder intervenir en política partidista ni electoral por lo tanto yo no puedo referirme a las actuaciones del pacto histórico como como coalición electoral como coalición política pero si puedo referirme a lo que nos ha instruido el presidente de la república como jefe de estado respecto a la coyuntura la primera la instrucción es tenemos que doblar esfuerzos en entregarle y otorgarle resultados al pueblo colombiano en cumplir con el programa de gobierno y es por eso que él ayer en su alocución frente a la multitud decía el ministro que no obedezca las órdenes que el gobierno que el pueblo nos ha dado a través del programa de gobierno sin vacilaciones se tiene que ir y digamos que ha sido muy enfático en que tenemos que acelerar el proceso transformador en Colombia lo segundo que nos ha dicho es que no podemos tolerar ni al mínimo ápice de corrupción en las entidades que lideramos y que tenemos que no solamente ir a descubrirlas sino que salir a denunciarlas sin ningún tipo de temor lo tercero que nos ha instruido el presidente es que este gobierno tiene que trabajar en la calle es decir tiene que generar unos vínculos con el movimiento popular lo que pasó ayer fue un claro respaldo y una clara de confianza al pueblo colombiano al gobierno popular en el momento en que nosotros le demos un ápice de papaya decimos acá al pueblo para que desconfíe de nosotros pues estaríamos rompiendo un vínculo que es sacral para nuestro gobierno y en este caso tendríamos de irnos nosotros vamos hasta que el pueblo lo decida pero el pueblo tiene que sentir que hace parte del gobierno y por lo tanto es nuestro deber y lo último que nos ha dicho el presidente es que las reformas tienen que defenderse en todos los escenarios las reformas que nosotros estamos proponiendo al pueblo colombiano no son ni mucho menos revolucionarias es casi que saldar una deuda que se ha gestado con con el pueblo colombiano a través de años y años de ignominia por lo tanto las reformas se convierten en nuestra prioridad y no podemos vacilar y quien vacile dentro del gobierno nacional también tendrá que hacer un paso al costado el pacto histórico como coalición como coalición incluso de bancada en el congreso de la república tendrá que también hacer una articulación mucho mayor con el gobierno nacional pero esa articulación no puede ser dentro del país político como decía Jorge Díez el Gaitán sino que tiene que ser dentro del país nacional y ese es el reto que nosotros tenemos el reto que nos pone el presidente de la república y el reto que tenemos incluso frente a quienes quieren atestarnos un golpe blando por lo tanto esa va a ser la agenda que nosotros vamos a desarrollar sin temor sin vacilación pero también con mucha contundencia Daniel tengo la última por mi parte ayer escuchando a Petro citaba las encuestas que de hecho las encuestas vienen en muchos casos mostrando una tendencia a la baja en la popularidad él decía que no es así que esas encuestas perdón son engañosas ¿cómo ves el apoyo? ¿cómo ves que todo esto que está pasando afecta al gobierno? si lo que pasó con los audios le quita apoyo pero la movilización le puede volver a construir apoyo por otro lado ¿cómo ves la popularidad de Petro que viene evidentemente ante una serie vertiginosa de acontecimientos? el gobierno nacional hace sus propias mediciones el gobierno tiene la capacidad de también poder encuestar y no a través digamos a través de firmas encuestadoras también pero digamos que a través de metodologías que nos permitan tener una radiografía mucho más certera de lo que está opinando la población colombiana esas mediciones insisto con metodologías más rigurosas nos muestran resultados distintos a los que nos dicen algunos medios porque otros medios sí se han atrevido a publicar mediciones más favorables al presidente alguna encuesta incluso que nos muestra en la relación 46-48 y eso pues nos indica que las encuestas que se publican con mucho de manera muy rimbombante pues no tienen la certeza de mediciones que puedan tener una metodología más acertada pero además hay algo que en mi experiencia me demuestra que puede ser incluso más certero que las encuestas y es lo que nos se hace en las calles cuando nosotros nos acercamos a la gente dirijo una entidad que tiene pues la buena suerte de poderme acercar a la población más vulnerable del país y en cada salida que nosotros hacemos a las regiones a los territorios a las poblaciones donde quizás las encuestadoras no llegan pues nos da a pensar y nos llena de energía y es algo que incluso nos revitaliza en nuestras ganas de seguir luchando por el programa de gobierno es que el apoyo popular como ayer se sintió en las calles de Bogotá y de las principales ciudades existe y eso como lo decía el presidente ayer en su intervención pues es lo que definitivamente nos obliga a tener que cumplirles cada vez con mayor compromiso en el momento en el que nosotros sintamos que estamos perdiendo ese apoyo popular no el que dicen las encuestas sino que realmente el cariño se deje de sentir la pasión por el cambio se deje de sentir pues ahí estaremos perdidos y eso lo veo muy difícil y muy lejano de que suceda Daniel muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo sé que has tenido que cancelar una reunión para estar hoy en Macondo te lo agradecemos nosotros te lo agradecen nuestros oyentes aquí hay seguidores de Colombia que te dicen que te cuides mucho y que eres muy indispensable bueno desde aquí les mandamos todos nuestros ánimos y seguimos en contacto muchísimas gracias por estar con nosotros bueno a ustedes muchísimas gracias por estar pendiente del acontecer en Colombia por ayudarle no al gobierno porque nosotros no le pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden ni que nos adulen sino por ayudarle a la democracia del país y al pueblo colombiano a que tengan la libertad la libertad de así como hay libertad de prensa libertad de expresión también la libertad de poderse informar con varias aristas con varias fuentes pero también con diversos criterios para que se forjen una opinión y para que en su plena libertad decidan si las reformas que propone el gobierno si el mismo gobierno les conviene o no les conviene eso es una labor que agradezco como colombiano y como demócrata y por eso les agradezco a ustedes por el espacio Muchas gracias Daniel hasta luego y suerte mucha suerte Nosotros vamos al corte y seguimos con México que tenemos otro pedazo de entrevista planeando Vos agradecés contar con el mejor equipo médico Nosotros te agradecemos por elegirnos brindándote cada vez más atención humana innovación y beneficios Afiliate por el 1 4 4 4 o en casmu.com.uy casmu estamos para cuidarte Firma Digital Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial garantizando que todos son quienes dicen ser solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés En Habitab hoy más que nunca te hacemos la vida más fácil A veces estamos muy en la chiquita Y si no miras Si Ponele choclo Picles te gustan Dale Ponele todo Total es gratis Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite Epa Que boquita Pero aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita Solo parece Tomá Pateá a la campeón Porque los uruguayos somos grandes De corazón No estés en la chiquita Pensá en macro Cuanto más compras menos pagás Macromercado es negocio En lo que va del periodo el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares Pueden y deben rendir más Que no te recorten el futuro FENAPES Gracias a todos Cito ¿Qué pasó? Pensé que habíamos perdido que habíamos perdido Marco que había tenido ¿Qué día en Francia también Marco? Antes de meternos en México comento porque estuve viendo un poco las noticias sobre este atentado ahí contra niños en Francia tremendo Bueno, en fin tenebroso Pero vamos a meternos con México que tuvo este fin de semana pasado elecciones nada menos que en el Estado de México y en Guajila pero la del Estado de México me parece que marcan un resultado histórico porque después de 94 años el PRI el Partido de la Revolución Institucional pierde cae derrotado pierde esa especie de bastión del Estado más poblado del país y Morena alcanza el control de ese Estado es una cosa a ver qué importancia tiene esto política ahora cuando se empieza a lanzar ya las campañas hacia la elección presidencial bueno de alguna manera marca que Morena como si lo tomamos como una especie de envión inicial arranca pero arrasando suponíamos eso pero con una victoria contundente y el PRI creo reducido a su mínima expresión en términos de gobierno de el porcentaje de la población donde gobierna la mínima expresión a lo largo de su historia Marco ah tenemos ya tenemos una entrevista tenemos a Epic Menio Ibarra periodista mexicano histórico periodista mexicano por cierto fundador de Argos productor productor de telenovelas de las más exitosas de la historia de México en fin una toda una celebridad y tenemos el honor de recibirlo en nuestro programa y además un comunicador constante de lo que está sucediendo también en redes sociales donde podemos verlo bienvenido Epic Menio Ibarra gracias por estar acá en Macondo al contrario gracias a ustedes por la invitación que privilegio acompañarles hasta Montevideo Epic Menio primero cuéntanos un poco la importancia que tuvo este este resultado electoral que se registró el pasado fin de semana en el Estado de México cómo cambia o cómo se consolida la situación de Morena entiendo yo ahora que empiezan ya las campañas de las precandidaturas presidenciales fíjense que me voy a ir un paso para atrás yo cada vez que pienso en mi país pienso en dos referentes en momentos estelares de la humanidad de Stefan Speich y en 10 días que conmovieron al mundo de John Green porque estamos viviendo un momento estelar porque estamos viviendo días que conmueven al mundo todavía no se acaba de medir el impacto de lo que está sucediendo en México yo digo que la intelectualidad mexicana y sobre todo los líderes de opinión han de saber que aquí la prensa en su mayoría está contra el gobierno contra el gobierno de la cuarta transformación en una de las campañas ofensivas más tenaces desde la que se hizo contra Francisco I. Madero que terminó con su asesinato y terminó y dio inicio a la revolución bueno estamos en días luminosos y terribles de esos que te hablan de un mundo nuevo de un mundo nuevo que se consigue además con ribetes extraordinariamente únicos el proceso de transformación es una revolución pero no las revoluciones que nosotros concebimos yo anduve muchos años en centro del proceso revolucionario y siempre pensábamos que las revoluciones tenían que tomar al menos cuatro medidas coercitivas para hacer el control de la prensa el control de la de la oposición el control del partido el partido único y la disciplina y la coerción en cierta medida de la iniciativa individual nada de eso está pasando en México y uno de los regímenes autoritarios más longevos más corruptos más siniestros y más sofisticados de la historia del mundo se está cayendo a pedazos y la última de las grandes losas que sostenían ese régimen era el estado de México con 17 millones de habitantes que rodea la capital del país que concentra la mayoría de los ingresos y que tiene una importancia geoestratégica brutal es un país y se vino abajo el PRI y se vino abajo con votos y se vino abajo en una disputa marcada por el encono de la prensa y se vino abajo en libertad y sin romper un hilo como sucedió en el 2018 ¿qué pasa con Morena? en 2017 Morena no tenía una sola gobernatura hoy tiene la presidencia de la república y 23 gobernaturas de las 32 que hay en el país gobierna sobre el 70% de los mexicanos un partido que se creó recién que es resultado de una larga lucha que tiene una historia de sangre de sacrificio de tortura y de convicciones y es además expresión de una forma única de concebir el cambio el cambio en libertad con un presidente que ha roto todas las reglas tradicionales del sistema político mexicano esa odiosa corrección política donde la prensa decía lo que lo que quería y el presidente no decía nada en público pero mandaba comprar coartar o matar al periodista hoy la prensa dice lo que le da la gana y el presidente le responde y le responde todas las mañanas a las 7 de la mañana con todo su gabinete hoy yo sé cuántos efectivos del ejército mexicano están desplazados y en qué zonas y con qué misiones lo saben todos los mexicanos porque se informa hay una ruptura de aquello que se consideraba el secreto de estado y todo es público y entre otras cosas públicas hoy es pública lo que fue durante decenios una tradición digamos de claustro de pequeña de una pequeñísima minoría la sucesión presidencial qué pasó en el estado de méxico en el estado de méxico se puso se le dio la penúltima paletada de tierra a la fosa donde vaya a ser el PRI que no es cualquier cosa el PRI el PRI es una estructura que habría que analizar a profundidad y resulta que ya lo estamos enterrando ya sin disparar un tiro yo tengo 71 años nunca me imaginé ver el fin del PRI de ese tamaño de eso hablamos del aparato más sofisticado de dominación que existe en América Latina de un aparato que tendía la mano al Uruguay y tendía la mano a Argentina y tendía la mano a Chile y reprimía en casa de un aparato que tendía la mano a Cuba y reprimía en casa y que era una dictadura lo dijo Vargas Llosa perfecta porque no tenía apariencia de dictadura y que en los últimos años además se alió con su opositor histórico con el PAN con el partido conservador entonces era una un régimen con cuartada bipartidista que iba a durar toda la vida el neoliberalismo duró 36 años casi 40 y todo eso iba para largo hasta que en el 17 se le puso un alto y cada elección desde entonces la gente ha reafirmado la decisión de votar al PRI votando entonces el Estado de México es una cosa muy singular y lo que sucede en México es extraordinariamente singular aquí hubo una revolución social con un millón de muertos hubo un régimen emanado de la revolución que se fue transformando en una gerencia al servicio de la oligarquía y se fue afianzando en el poder en un país marcado por una monstruosa desigualdad social y hubo un movimiento ascendente social que fue adquiriendo características singulares y un dirigente único me parece ya con una dimensión histórica que es lo que sobraron entonces están haciendo vivimos un momento estelar Estado de México una maestra hija de un albañil y de una costurera desplazó a la realeza blanqueazul conservadora y a la alta aristocracia turista hubo fraude 94 años gobernó el PRI el Estado de México 94 años se dice fácil 94 años el pigminio muchas gracias desde España quería preguntarte ya pasando un poco del eco más al general que ya inicia por lo que se ve la campaña presidencial la renuncia de Ebrard se está esperando a ver qué pasa con la candidatura de Claudia Seinbaum quería pedir así una breve evaluación cuál podría ser el relevo más probable a AMLO cómo va a ser el proceso cuándo lo vamos a saber y a quiénes se está apostando se abrió el proceso AMLO hizo una cosa muy desconcertante en el momento culminante de su poder abrió la sucesión presidencial a mí me sacó de balance y conste que lo conozco hace muchos años lo he filmado y lo he seguido y dije no entiendo y luego comencé a entender eso ¿por qué lo hizo? uno para ser fiel a la línea de que los secretos de Estado no son secretos de Estado para el no son secretos para el pueblo había que romper la estructura de secrecía que dominaba el proceso de sucesión presidencial segundo aplicando lo que en inteligencia se llama una medida activa puso sus candidatos para forzar a la derecha conservadora a que pusieran los suyos y someterlos a un desgaste similar acelerado y tercero porque en el colmo de su poder este presidente que tiene entre 70 y 80% de aprobación en las encuestas que hacen los medios este presidente que puede caminar hace unos hace unos meses lo acompañé lo acompañamos un millón y medio de personas pero yo me fui registrando muy cerca con mi cámara hicimos 6 kilómetros en 5 horas y media o sea es la cosa más osada que he visto en mi vida de como un presidente se pierde en la multitud durante 5 horas y media entonces el presidente adelantó el proceso sucesorio para tener suficiente poder peso social para intervenir en el caso de diferendos interno y no solamente eso dijo va el presidente y vamos por el plan C necesitamos mayoría calificada necesitamos todo el congreso necesitamos las este las gubernaturas se van a jugar 9 entonces como va a celebrarse el proceso el domingo es el congreso del partido el consejo nacional del partido ahí se van a fijar las reglas los estatutos de Morena establecen que se va a hacer una encuesta solo una a población abierta con un sistema de preguntas y el mejor calificado o la mejor calificada será designada como candidata del partido todos los que participen en el proceso han de firmar primero un acuerdo solemne en el que se comprometen no por el cargo sino por el encargo por la transformación por consolidar continuar consolidar y profundizar la transformación de México quien puede quedar lo va a decir la gente con ese proceso de encuestas han sido seleccionados los 20 el presidente y los 23 gobernadores es arriesgadísimo todo el mundo dice si es abierta cualquiera cualquiera puede votar cualquiera cualquiera pero es una encuesta que mide honestidad que mide este reconocimiento público nivel de rechazo nivel de aceptación y todo se va calificando es un sistema muy bien ponderado de evaluación y creo que el presidente al adelantar la sucesión permitió sosegar las pasiones y redirigir el esfuerzo importa menos quien va a ser presidente o presidenta que el movimiento puede ser Claudia puede ser Marcela la moneda está en el aire y la gente va a decidir una pregunta primero muchas gracias por estar acá vos hablabas de la singularidad de México y hoy si uno ve América Latina hay una singularidad otra en México que es la siguiente en muchos de los gobiernos de signo progresista o también de derecha hay mucha inestabilidad hay mucha fragilidad en la región uno ve el caso ecuatoriano el caso peruano el caso argentino el caso chileno el caso colombiano no se encuentra con procesos de estabilidad construcción de mayorías estables posibilidad de reelección relativamente no asegurada pero bien encaminada ¿qué pasa? que México está a contracorriente de esa inestabilidad regional y estamos asistiendo a un debate abierto sobre quién va a suceder a la candidatura López Obrador vemos una estabilidad política ¿cómo se logró eso en un tiempo donde casi todos los otros gobiernos de América Latina están justamente atravesando tormentas mandatos cortos alternancias inestabilidades ¿cuál es el secreto la fórmula o qué es lo que pasó para que México esté en esta entre comillas tranquilidad debatiendo el próximo escenario electoral? Fíjate que el presidente tomó una decisión se puede gobernar contra los medios contra la iglesia contra la oligarquía pero no se puede gobernar contra todos ellos y contra el ejército y entonces el ejército mexicano es distinto a todos los ejércitos de la región es un ejército fundado en 1917 como resultado de la revolución es un ejército campesino proletario que ha tenido unas actuaciones perversas y represivas en el pasado obedeciendo órdenes es un ejército institucional no ha habido intentona golpista en México a diferencia de todos los países con los que hablamos entonces el presidente tendió esa mano y el ejército respondió y lo puso a trabajar yo digo estuve muchos años en la guerra y aprendí una cosa ejército que no combate se corrompe y ejército que combate se corrompe peor entonces aquí tenemos lawfare aquí tenemos una oligarquía que está empeñada en destruir al presidente aquí tenemos medios que socavan con noticias falsas humores campañas de injurias todo lo que se hace pero tenemos un pueblo que está muy consciente y muy nucleado el presidente habla de la revolución de las conciencias y yo estoy convencido de que esto está pasando entonces esta tranquilidad de la que hablas tiene que ver precisamente con esta toma de conciencia de la inmensa mayoría de la población que se pronunció por un cambio no violento y que está disfrutando la libertad de ese cambio con un presidente de izquierda que defiende la soberanía frente a Washington porque nosotros tenemos 3.500 kilómetros de frontera con Washington y este presidente se sienta con Trump o con Biden les pone el alto y al mismo tiempo les dice ustedes están jodidos si no procedemos a la integración de América del Norte se van a hundir fíjate que México tiene 40 millones de mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos entonces cuando López Obrador habla así con Biden y con Trump lo hace con los pelos de la burra en la mano como dicen sabe cómo tiene una fuerza y esa fuerza descansa en que la inmensa mayoría de los migrantes están con la transformación por eso el crecimiento de las divisas que llegan a México todos los meses desde que inició este gobierno se ha registrado un incremento en las divisas que los migrantes mandan a México ese es un grado de confianza entonces es una situación totalmente distinta si hay lawfare si hay maniobras aquí hay una cosa muy turbia yo no descarto que por lo menos a nivel de coordinación operativa el crimen organizado y la derecha actúen juntos incluso hay un dato si tú analizas el accionar del crimen organizado en los primeros años las grandes masacres perpetradas por el narco había una sincronía con eventos relevantes del gobierno y si le metes a este menjurje a la DEA y a la CIA tienes el componente explosivo más grave de toda la región ¿por qué no estalla este país? porque hay conciencia porque hay las masas tienen conciencia el respaldo al presidente es resultado de la conciencia Epic Menio el pueblo va a resolver por lo menos los adherentes de Morena los que se sienten identificados con la cuarta transformación van a resolver las candidaturas ahora no es no da lo mismo Ebrard que Claudia o sea visto muy desde lejos a mi me sugiere Claudia la veo como más volcada a la izquierda e incluso me da la sensación de que tiene más un apoyo no sé si apoyo la palabra pero cierto respaldo del propio presidente pero Ebrard dejó su cargo para empezar a hacer ahora una campaña ¿qué se está dirimiendo en esas dos candidaturas? ¿puede haber un cambio o una inflexión de la orientación política de la cuarta transformación? fíjate lo que hizo López Obrador se fue a cenar con ellos Antier y logró un acuerdo el que resulte electo candidato va a nombrar al segundo en la carrera lo va a nombrar coordinador de su campaña y lo va a nombrar coordinador del Senado al tercero lo va a nombrar coordinador de la Cámara de Diputados y al cuarto le va a dar un puesto en su gabinete entonces esta es una campaña en equipo y con eso va a lograr tener la visión de Sheinbaum la visión de Ebrard la visión de Adán Augusto incorporadas y subsumidas bajo un propósito fundamental y mayor que es la transformación y todo esto se va a producir cuando aún le falta un año y cuatro meses al hombre más reconocido más querido y más popular de la historia reciente de México cualquiera que quiera ganar la presidencia tiene que tener el respaldo de López Obrado no es que él decida es que el tercer el cuarto activo de la campaña va a ser López Obrado es un fenómeno muy singular es el más leninista de los mandatarios que yo he conocido en mi vida en la noción ejemplar de la conquista del poder con una diferencia sustantiva con Lenin la libertad y la no violencia pero la disputa con los medios por ejemplo es una disputa por el poder él señala y pone en evidencia a los grandes líderes de opinión no porque esté herido por lo que dicen no porque está disputándose el poder entonces está disputando con los grandes medios las audiencias y ya les gané estamos hablando de quién será el presidente de México y estamos hablando de un solo partido la oposición básicamente podrá poner a quien quiera el presidente o la presidenta será de Moreno entonces es un yo quisiera invitarles a que reflexionaran más sobre México porque tenemos que encontrar formas de definir lo que está sucediendo es un hecho yo de ver América Latina tantos años digo a qué se parece esto y no encuentro referencias interesante reflexión a la que nos invita Epic Menio vamos a pensar en ello a ver dejen también sus comentarios los que nos están siguiendo porque es verdaderamente no piensa en similitud y es verdad que no la encuentran en la idea recién ¿verdad? Epic Menio muchísimas gracias por estar en Macondo por dar su análisis nos ha dejado muchas cosas que pensar que reflexionar y vamos a estar siguiendo en México con muchísima atención por las pocas alegrías que tenemos en Latinoamérica no lo seguimos gracias lo seguimos atentamente seguimos estamos tratando de ver como entender y escuchar porque además las mañaneras vos decías que López Obrador disputa con los dueños de los medios hasta en la audiencia además las mañaneras son muy vistas no solo dentro de México sino también afuera porque además son muy entretenidas aquí tenemos tenemos un comentario de que reúne a más de 250 mil usuarios solo en las mañaneras todos los días así que imagínate difícil competir con esa audiencia es un youtuber esa también es una gran pregunta por más que se apueste en la continuidad del proyecto va a ser difícil pues al que queda en el cargo de presidente pues batir ese carisma a potencia eso va a ser difícil pero lo que va a ser más difícil es dejar al pueblo sin un canal abierto de comunicación volver a gobernar sin dar la cara va a ser imposible para cualquiera y dar la cara dar la cara todos los días es que si tú te levantas en la mañana y dices oiga tal cosa dice yo creo que el secretario de defensa nos está viendo a ver llámenle y se abre o sea todo cada mes hay un informe en donde conocemos la misión de las fuerzas las misiones de las fuerzas armadas con el número de efectivos exactos que están desplegados en México es un secreto es una cosa verdaderamente enloquecida enloquecida entonces que viene pues ya veremos y la relación con Petro y la relación con Lula cuando Lula estuvo aquí antes de de la elección hablamos de la mañanera con él hablamos largo de ese tema de comunicación y de cómo este hombre tiene esta forma porque no es un youtuber quiero decir no tiene la rapidez habla lento se pierde él se pierde cuando quiere perderse ayer a la oposición aquí hay un grupo muy popular que se llama grupo firme busquen la canción ayer dijo a ver la oposición dice esto y esto pongan la canción ya supere y puso el video firme como respuesta a la oposición en vivo habrá que buscar ya había usado a los tigres del norte la otra vez para responder a los Estados Unidos y puso también el video muy entretenido por cierto y luego dice pero nos van a comprar derechos de autor espero que no pero ponlo muchas gracias Epic Menio Ibarra realmente ha sido muy disfrutable este rato esperamos contar contigo más adelante para seguir analizando lo que vaya sucediendo en México que además es el país digamos te habla hispana más poblado del mundo y tiene una importancia central en América Latina pues yo encantado de volver a estar con ustedes les agradezco mucho la oportunidad y les mando un abrazo fuerte gracias otro abrazo un abrazo Epic Menio gracias hasta luego bueno muchos muchos comentarios tanto sobre Colombia como sobre México aquí gente hablando de la mañanera tenemos seguidores de la mañanera también entre seguidores de Macondo increíble el nivel de de los de los lo elevado que es lo elevado que es el nivel de la gente que nos sigue me sigue impresionando cada vez que leo ese chat hoy han sido hoy hemos tenido dos entrevistados sí dos entrevistados muy y nada hay que agradecer a los que mandaron sus dones no se olviden que me gusta comentarios tal pero caras y caretas tiene que pagar sueldo a todos los que hacemos este programa posible bueno esto fue broma pero si quieren aportar algo pueden como dice el dicho popular en Argentina el dinero no es todo pero como ayuda efectivamente bueno nos vemos el jueves que viene por supuesto nos vemos y difundan el programa difúndanlo recórtenlo en trocitos ayúdennos con retweet me gusta así así vamos hasta el jueves hasta el jueves chau 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 Gracias por ver el video.